A partir de esta semana además de las tradicionales opciones de movilidad que ofrece Google Maps se mostrará una más. ¿Cómo recorrer una ruta en scooters? La ruta 18 estaba activa en 13 ciudades de Estados Unidos y Australia, se expande ahora a 80 de las urbes más importantes de todo el mundo, y entre ellas está la Ciudad de México. Este servicio está disponible tanto para Android como para iOS. Para usarla, solo se necesita abrir Google Maps y darle tap al ícono de tránsito al buscar una dirección. Una vez que estés listo para desbloquear el scooter, serás redirigido a la app de Lime para usar tu scooter de manera regular. Cabe recordar que esta función solo está activa en ciertas zonas de la capital pues a diferencia del resto de las urbes donde opera esta empresa, La Semovil imitó el número de monopatines eléctricos a 500 durante un periodo de 45 días. Lime explicó que conforme la autoridad lo autorice. Aumentará el número de scooters marcados por Google, esta unión representa un paso muy importante para Lime, porque está siendo reconocido por Google como una alternativa sustentable de movilidad, que además de agilizar los traslados de los usuarios, es amigable con el medio ambiente, señaló Julia Ortiz, directora de Asuntos con gobierno de Lime México. Esta modalidad se abrió a las urbes de 23 estados de Estados Unidos y a 22 ciudades internacionales, entre ellas Londres, Madrid y París. ¡Suscríbete al canal!